Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Más de 2.000 damnificados y una docena de heridos por un sismo de 7,5 grados en Perú. El temblor golpeó el domingo al país sudamericano, destruyendo también más de un centenar de casas, cinco iglesias y un centro de salud. El presidente Pedro Castillo visitó el lunes la zona afectada. El agua se está represando y va a llevarse a toda esta parte. Vamos a ver de qué manera, a través de las autoridades, los compañeros, las autoridades tienen que a la brevedad posible adquirir un lote y el gobierno, nuestro gobierno, va a darles las carpas, alimentación, con la finalidad de ver la vivienda que corresponde darles a ustedes. Pero no podemos ubicarnos a partir de acá, en esta misma zona. El sismo tuvo su epicentro a 98 kilómetros al este de Santa María de Nieva, en la región de Amazonas, en la selva norte de Perú, y a una profundidad de 131 kilómetros según el Instituto Geofísico Local. Esta gran profundidad provocó que la onda expansiva fuera mayor y afectara a casi la mitad del país, incluida Lima, mil kilómetros al sur del epicentro. Perú es acudido cada año por al menos 400 temblores perceptibles por estar ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de amplia actividad sísmica. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo, en todas sus variedades, para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.